hola a todos jorge huertas nuevamente con ustedes hoy tengo un libro súper importante para todos los emprendedores para todos los innovadores para todas las personas que han trabajado metodologías ágiles y es diseñando la propuesta de valor bueno este libro de verdad que cambió la forma de plantear los modelos de negocio de crear valor y digamos que para muchas personas fue algo muy revelador antes de este libro se crea que lo más importante para crear un negocio era el dinero y aquí literalmente se rompió el paradigma si bien es cierta generación de modelos de negocio que es el libro del canvas vino primero la parte de propuesta de valor ya se había planteado de una forma bien distinta se dieron cuenta que lo más importante no era tener el dinero sino que por lo contrario también se dieron cuenta que de las cosas más importantes que había era cómo se generaba ese valor entonces estrategizer que es la consultora de alexander hostel wilder y de todo su equipo creó este libro y de hecho si quiero arrancar por la ilustración que hay acá pero algo que nunca se habla mucho es que en la contraportada está diseñando una mala propuesta de valor y es algo bien divertido es un proceso muy interesante porque muchísimas veces no se pensaba en qué era lo que hacía diferente a un negocio entonces este libro está dividido en cuatro capítulos en el primero explican toda la parte de el lienzo pues de esta propuesta de valor cómo se debe desarrollar en la segunda parte está muy enfocada en toda la parte de diseño la el tercer capítulo es la parte de prototipado que me parece súper súper buena y en el último capítulo tenemos la parte de ajuste que es algo de lo más largo que hay algo que a mí me parece muy chévere de este libro es que inicialmente fue conceptualizado para una propuesta de valor para productos servicios y modelos de negocio pero yo de verdad sí creo que todo el mundo debería tener una propuesta de valor creo que también va para las personas o sea no debería solo limitarse a que un producto un servicio un modelo de negocio tenga algo diferente sino nosotros como personas que tenemos de diferente que nos hace distintos y yo sí creo que es un proceso que va muy de la mano con toda la parte de ikigai tanto el lienzo como la propuesta de valor son parte de la metodología canvas y en el tercer capítulo hablan de cosas súper interesantes porque muestran muchas herramientas está y explican cómo se hace la tarjeta de experimentación cómo se hace la tarjeta de aprendizaje pero hablan algo muy importante y es el proceso de iteración y ajuste y cómo generar hipótesis las hipótesis son súper importantes porque pues nunca nadie va a tomar una decisión para perjudicarse pero el hecho de que yo crea que algo va a ser positivo no significa que va a ser de esa manera entonces sí me parece que genera muchísimo valor genera muchas preguntas el libro de verdad que no parece ni de administración ni de economía sino parece un libro de diseño por cómo está diagramado por cómo está estructurado y sí me parece que es muy interesante porque replanteó todo o sea literalmente nos cambió la forma de ver las cosas este libro es del año 2010 y digamos que pues ya lleva un tiempo en el mercado han sacado nuevas ediciones con algunos ajustes y con nuevas herramientas lo cual me parece que es fabuloso pero digamos que este libro se enfoca pues en la parte de propuesta de valor pero también la parte de segmentación de cliente del lienzo porque dicen que muchos productos cuando la gente dice esto está dirigido para todo el mundo eso es un error o sea ningún producto ningún servicio ningún modelo de negocio es para todo el mundo habla cómo segmentar los clientes cómo está dividido entre la parte de producto o servicio habla también de la parte de iteración y digamos que la gente siempre dice Jorge cuántas veces tengo que hacer esto las veces que sean necesarias hasta que uno consiga los resultados que está buscando o que valide una hipótesis o que la invalide y esto es algo muy importante porque de las cosas que a mí más me gusta es que tanto el canvas como la propuesta de valor no es intuitivo hay que validar y primero los datos así como dice un economista muy famoso en la argentina yo no puedo tomar datos yo no puedo tomar decisiones si no tengo datos o sea no me puedo guiar por la intuición y aquí muestran el procedimiento la metodología y cómo las herramientas se unen el capítulo en el que se muestran varias herramientas de verdad que si me parecen muy muy importantes porque si bien es cierto puede que yo no haya podido validar una hipótesis en un proceso si puedo tener aprendizajes y para cuando vaya a rehacer mi tarjeta de experimentación pues puedo mirarlo que es importante y digamos que ellos dan unos tips de propuestas de valor que y características que debería tener una propuesta de valor que sea bien diferente que sea bien distinta y dentro de este proceso digamos que hay algunas que son complicadas por ejemplo que que no sea fácil de copiar en un mundo como el de ahora eso es complicado pero se puede hacer especialmente yo tengo muchos estudiantes que son creadores de contenido en diferentes ámbitos y si bien es cierto la inteligencia artificial puede copiar la forma la cara de uno inclusive el tono de voz no puede crear contenido como como uno lo hace por lo menos hasta ahora desarrollar un estilo propio si es bien importante y yo sí creo que la propuesta de valor no debe ser sólo para productos o servicios sino realmente para cualquier persona o sea usted es empleado se queja porque le está pagando mal usted que hace diferente que tiene de distinto y eso no sólo pasa en latinoamérica pasa en cualquier parte del mundo entonces si nos permite analizar y ver las cosas de maneras diferentes de formas muy críticas y de entender que nadie va a comprar nuestro producto o nuestro servicio a menos de que nosotros generemos un valor real para esas personas entonces ese tipo de proceso nos permite a nosotros entender de mejor manera cómo estructuramos y cómo mejoramos lo que nosotros estamos haciendo entonces qué bueno poder pensar diferente qué bueno pensar no sólo en lo que a nosotros nos gusta sino realmente nuestro producto o nuestro servicio está generando una mejor calidad de vida para las personas puede que sí puede que no entonces debería hacerlo quiero que mi negocio crezca dónde está la propuesta de valor qué es lo que hago diferente quiero que mi carrera crezca qué es lo que yo hago de distinto qué es lo que yo hago de diferente algo que a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso y es que yo complemento este video y este libro con el libro de línea startup y el libro de ikigai porque de verdad si generan una continua pregunta de qué es lo que estoy haciendo diferentes es un proceso de nunca acabar realmente si nos genera como un cuestionamiento muy duro de muchas cosas pero si me parece que es muy valioso porque nos permite a nosotros identificar formas de crear valor distintas diferentes yo de verdad si recomiendo que cualquier persona así no sea emprendedora lea este libro si usted simplemente quiere tener un mejor trabajo cuál es su propuesta de valor qué es lo que usted hace diferente porque yo siempre digo somos muy críticos pero no somos parte de la solución sino simplemente de observar y de diagnosticar pero ahí nos quedamos y si creo que hay que llevarlo a otro a otro punto entonces de verdad que si les recomiendo muchísimo diseñando la propuesta de valor yo sé que muchos de ustedes lo han leído para mí es literalmente un libro de consulta yo no siempre lo leo en orden a veces solo miro algo específico alguna herramienta que me puede ayudar y algo que si quiero resaltar strategizer es una de las agencias y de las consultoras más importantes del mundo entonces vean su contenido de verdad tienen cosas muy muy chéveres y de verdad lean el libro o sea cómprenlo ténganlo como consulta y pues lean lo primero de corrido pero después si ustedes lo quieren consultar en un capítulo específico lo súper recomiendo porque literalmente cambió el paradigma y las formas de hacer las cosas entonces bueno nos vemos en una próxima sesión de verdad gracias por todo el apoyo que le han dado a esta sección de jorge opina de reviews de libros que de verdad espero que les guste mucho yo siempre digo aquí yo no hago el resumen del libro cuento solo como los puntos más importantes y lo más importante es que ustedes lean ya sea digital o ya sea análogo pero que lean hagan los ejercicios porque el libro también es muy práctico entonces nos permite a nosotros poder intervenirlo y pues se trata de eso entonces nos veremos en una próxima ocasión muchísimas gracias a todos por su apoyo por favor compartan el contenido de nuestro canal déjenos un comentario sugiérannos próximos libros o reviews que vamos a abordar y de verdad gracias por el apoyo al canal muchísimas gracias y hasta la próxima gracias